Buenas cabros, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este pequeño y humilde canal Cabros, hoy tenemos un tema que hablar Que para muchos, digamos, es una alternativa al bolsillo Y para muchos este tema no es, digamos, muy relevante, así como por decirlo Este tema va tocado más que nada para las consolas retro Ejemplo, la gran, poderosa y mítica Super Nintendo Entonces, ¿por qué, digámoslo así, podemos tocar este tema ahora? Pues, si no te has dado cuenta, la inflación en los precios de estos juegos ha llegado muy, pero muy alto Si hace años atrás encontrabas que, oh, pagué un Donkey Kong Country 2 en 15 lucas No, muy caro el culiao, anda a comprarlo a 15 lucas ahora, buenoncito Mínimo, ese juego lo puedes encontrar de 30 lucas para arriba Dependiendo el estado del cartucho y del label Si quieres más ejemplos, puedes también tratar de buscar un Super Mario RPG para el Super Nintendo A ver si es que lo encuentras por menos de 50 lucas O por incluso, incluso por menos de 80 lucas, cabros, 80 lucas Entonces, al llegar con juegos repro al mercado cabros Pues, hay algunas cosillas que tenemos que tener en cuenta para poder adquirirlos Si bien son una forma más accesible al bolsillo para poder tener un juego que tal vez quiere volver a jugar Que en tu niñez lo tuviste y ahora quisieras volver a tenerlo Pero no hay suficiente... No hay mucha platita Pues, puede que este video de alguna u otra manera te interese Uno de los puntos a tocar en este video, cabros Es que tienen que tener ojo con la calidad de las placas de estos juegos repro Obviamente, al ser chinitos, pues, no pueden esperar que haya una gran placa dentro de ese cartucho esperándolos Por ejemplo, no podemos esperar a que dentro del cartucho repro venga una placa AON Como las que usaba... o las que usa Mortal Kombat 1 No esperes que venga una placa AON con pila Que la pila es para que vayas guardando tus progresos Y digamos que una de estas placas podría ser usada como en Zelda o en Super Mario World Y ni esperar que vayas a encontrar una placa con un chip DSP-1 Que esas son las placas usadas en juegos como Super Mario Kart O una placa que tenga el chip FX Que obviamente es para los cartuchos del gran Star Fox Primer punto importante, cabros Que deben tener en cuenta a la hora de adquirir un juego repro Deben fijarse que si van a comprar en alguna parte Sea publicación, sea tienda, sea como sea El cartucho venga con tornillos Tú me estarás diciendo Claro que sí, pues, guatón culiado, si vienen con tornillos, ¿cómo va a estar cerrado? Error, compadre, error Hay muchos cartuchos que son muy pero muy chinos Y de los de más baja calidad Puede que lleguen a no tener tornillos Si cuando uno ve el cartucho Obviamente te aparece ahí en las esquinitas del cartucho Que tiene, digamos, sus tornillos Pero no es así Y esto te lo voy a mostrar aquí con este cartucho chinito que tengo Que para comenzar, muy fácil de ver Porque atrás, ¿dónde dice Nintendo? En ninguna parte El logo viene en blanco Esto quiere decir que ya tenemos una carcasa Con una fabricación más básica o deficiente Y muy problemática Ahora vamos a ver la parte delantera Aquí, cabros, están viendo Esto simula tener tornillos Los simula, pero no los tiene No los tiene, cabros Entonces, estos juegos chinitos Son más complicados Porque para poder adquirir un juego repro Hay que ver bien Qué estilo de placa tienen dentro Y estos vienen cerrados como a presión Entonces, si quieres más adelante Hacer una mantención o cualquier cosa Lo puedes, claro, lo puedes adquirir No hay ningún problema Pero Si después lo quieres abrir La única forma de abrirlo es a presión Cosa un tanto peligrosa, lo digo yo Porque muchos queremos abrirlo Para limpiarlo, para cualquier cosita Y qué es lo que vas a hacer Puede que hagas mal una fuerza Le quebres una patita Y lamentablemente Ya no vas a poder volver a cerrarlo Como estaba originalmente Otro punto a ver, cabros Es como ya vimos El tener que el cartucho tenga sus tornillos Es que el vendedor te dé la opción De que te muestre el cartucho por dentro Para poder ver qué tipo de placa es la que tiene Hay unas placas muy rancias Que tienen como unas pelotas negras ahí Sin contar que también su color Es muy pálido Entonces las placas originales Uno las ve y es con un color verde oscuro Y si tú las ves Una plaquita china Tiene un color verde muy claro O sea que es muy pálida Y se nota mucho la diferencia Obviamente Entonces digamos Que podríamos tratar de pasar De este tipo de placas Digamos dar un paso al costado Y buscar un repro Que tenga una mejor calidad Otro punto cabros Si compran un juego repro Que viene con su carcasa Con tornillitos Y viene un poco más decente Y la placa Viene con chips Ya estamos hablando de un poco más De calidad En el juego repro Pero si este juego Viene con pila Por ejemplo digamos Compras un Donkey Kong Country 2 Y lo quieres volver a jugar Porque ya obviamente Igual De cierta forma Si está caro Igual el juego Te recomiendo de inmediato Que cambies Las pilas ¿Por qué te estaré diciendo esto? Porque muy fácilmente Ese juego repro Viene con una pila De muy baja calidad Entonces tú puedes abrirlo Y cambiar esa pila Porque puedes que empieces a jugar Estás llegando casi al final del juego O lo termines Y a la semana Esa partida ya no va a estar Así que esa es una recomendación Que te doy Para estos cartuchos repros Con pila Y lo último cabros Digamos antes de comenzar Con la segunda parte de esto Porque vamos también a ver las placas Y hacer unas pequeñas comparaciones Al momento de adquirir un juego repro Entonces cabros Llegamos al último puesto Que sería un juego repro Pero hecho con una placa original Si tienes la opción De alguien que haga este tipo de juegos Repro Y obviamente van a ser Un alillo en tu bolsillo Pues te invito a adquirir Ese juego repro Con mucha confianza Dependiendo como sea La persona que los trabaje Y las terminaciones que él haga Ejemplo cabros Aquí yo les voy a dejar La recomendación de Retro SNES Un maravilloso trabajo Que realiza este compa Muy bueno Muy confiable Muy detallista Muy limpio Terminaciones excelentes Esto entonces Siendo un juego retro Pero que venga Con una placa original Y más encima Que te venga Con un alivio A tu bolsillo Pues algo que puedes adquirir A ojos cerrados Si tú Donde vives En el país que sea Tienes una opción De que alguien Realice este tipo de juegos De todas maneras Puedes solicitar Que te muestre La placa Para que veas el trabajo Ya que hay personas Que pueden hacer Este tipo de juegos repro Pero pueden venir Con una mala terminación Ejemplo Que podría ser Una mala soldadura Puede ser Que se suelte Una patita del chip Eso te va a crear A que quede El juego muy pixelado O textos Ilegibles O que el juego Simplemente llegue Al inicio Y se quede pegado O simplemente No funcione Aprovechando aquí Las circunstancias Cabros Si eres de Chile Puedes coordinar con él Y te fabrica el juego Que tú quieras Entonces cabros Ahora vamos a ver Cómo son estas plaquitas Chinitas Obviamente De los juegos repro Para que tengan Más o menos Una idea De lo que es Menor calidad Y mayor calidad Ya cabros Entonces comencemos A analizar Poquito a poquito Lo que son Estas placas Como pueden ver Aquí hay una De un juego repro Que si las vamos a ver Pues chips Ni en bolas cabros No están Ni en bolas Los chips Y esa es Como la masa negra Que le colocan A esos cartuchos Que yo podría decir Que estos son Como los de calidad Más baja El siguiente cabros Ya podemos ver Que la placa Es más grande Y esta Al menos Tiene un chip Ya integrado Como pueden ver Esta placa También puede ser Ocupada Para algún otro juego Que pueda tener Función de guardado Ya que aquí Están los puntos A soldar Para poder agregar Una batería Aquí tenemos Una plaquita De mayor calidad Se podría decir Pero se nota A leguas Que es una plaquita China Seguimos Seguimos Con otra Placa Más Que se podría decir Que es similar A la anterior Y aquí viene Ya con la batería Y tiene Otro chip Incluso Vamos a ver Con la placa Anterior Aquí está Cabros Vean La diferencia Son las mismas Placas Pero al menos Esta viene Con otro chip Dos más Y más agregado Lo que es La batería Más los condensadores Aquí en la orillita Pero pueden ver Que esta placa Es casi similar Pero es Más completa Entonces aquí Podemos decir Que tenemos Un poco más De calidad Vamos con La siguiente Cabros Como pueden ver Esta es Más grande Y si se han dado cuenta Obviamente Ninguna de estas placas Va a decir Nintendo En ninguna parte Y aquí podemos ver Que tenemos Otro tipo De placa Y pueden ver Que también Tiene estas Pastas raras Y no hay Ningún chip Integrado Entonces aquí Hay otro tipo De plaquita china Digamos Con un poquito De calidad Y aquí cabros Viene llegando La principal Una placa Original Con un acabado Muy pero muy Bien hecho Y aquí Está Una plaquita Original De un juego Red Bros ¿Es original? Claro que sí Ahí está el logo De Nintendo Cabros Esta es Una placa De Super Mario World Este es de un Half Room Llamado Super Mario World De Halloween Island Y si no me creen Pueden pensar Ah no Este es un Mario World En la placa Es la misma No hay nada Está Está engrupiendo Este hueón Pues no cabros Y para que salgan De la duda Vamos a abrir Aquí mismo Un Super Mario World Completamente Original Bien cabros Ya retiramos Los tornillos Y procedemos A abrirlo Bien cabros Aquí pueden ver Muy poca La diferencia La placa Es la misma Obviamente Esta es la del juego Repro La creada Por nuestro compas De Retro SNES Y pueden ver Que la diferencia No es mucha Solamente Los chips Ya que el juego Acá es diferente A este original Como les había comentado Es un Half Room Entonces cabros Si ustedes tienen La opción De poder Adquirir juegos Repro Con este tipo De calidad Puta cabros Yo lo único Que les digo Comprenlo Compren los ojos Cerrados Se van a hacer Un ahorro En su bolsillo Y tendrán Un juego De muy buena Calidad Aunque sea Repro Bien cabros Ahí vieron Algunas De las placas Que hay Y las con chips Son las que más Les recomiendo Poder adquirir A la hora De querer Tener un Juego Repro Y que la carcasa Obviamente Tenga sus tornillos No un plástico Que simule Ser un tornillo Porque eso Lo están forcejeando Lo pueden romper Entonces La conclusión A esto ¿Conviene adquirir Un juego Repro? Si tú lo quieres Obviamente Sí Sí vale la pena Un ahorro Grande al bolsillo Puede ser Si es con placa Original Como el de nuestro Compa Retro Esnes Obviamente 1000% Claro que puedes Otro punto Y el último Para concluir Con este video Cabros Todos sabemos Que soplar Los cartuchos Ha sido Uno Una de las reglas Más Pero más Digamos Incumplidas De lo que dicen Estos cartuchos Atrás No las soples Si es una placa Repro De un jueguito Que adquiriste No lo soples Cabro Si quieres expandir Su vida útil Límpialo con un hisopo Un cotonito Con un poquito de alcohol Hasta alcohol Para las heridas Te sirve La idea La idea Es hacerle Una limpieza Digamos De un rango Más elevado Para no Generar fallas En esta placa Porque Yo no sé Cómo será La durabilidad De estas placas En sentido Aóxido Pero si Las vas a estar Soplando Puede que Disminuya Drásticamente La vida De estos cartuchos Cabros Espero que les haya Servido de algo El video De cierta forma Si es recomendable Tener Su juego Repro Para hacer Tu ahorrito Al bolsillo Y para poder jugar Títulos Que tal vez No puedes adquirir Si quieres adquirir Un juego Repro Contáctate Con Retroesnes No va a poner problemas Te hará un trabajo De calidad Bueno Bonito Y obviamente A un precio Muy acorde Para tu bolsillo Para que puedas disfrutar Aquel juego Que tal vez Quieres volver a jugar De cuando eras pequeño O un juego Que tal vez Quieres comprar Está muy caro Y Retroesnes Te puede ayudar Un montón Así que cabros Espero que esto Les haya servido Como les dije Dejen su like Si les gustó El video Suscríbanse Al canal Y nos estaríamos viendo Más adelante En otro video Se me cuidan mucho Bye